y que un amigo de youtube nosotros somos happy corner sb y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno amigos el día de ahora nos hemos venido para tepecoyo departamento de la libertad a que hemos venido aquí venimos al festival de la pizcucha venimos a ver de qué hay de bueno si venden comida no sé típica o estamos viendo que hay artesanías también a qué tipo de pizcuchas hay como las hacen como las elaboran cuando se traban cuando se van cuando se vienen al chacho cuando se traban y esas cosas ahí se supone que van a premiar creo que a la más grande o algo así a la mejor o a la mejor no sé pero pero hay primero segundo tercer lugar así que síguenos viendo antes que todo un saludo a rafa que ahorita me acabo de recordar de bobbrother cuando estábamos chiquitos y elevamos pizcucha que le hacía en este estilo más de recién este estilo cuando cuando vos elevadas pizcucha y le jalabas con todo hasta brincabas así de un lado para otro y me acordé de bohman saludo para eric a chande que con eso más de siempre y cuando elevamos pizcucha y no sé no sé no se nos íbamos las dejaban ir íbamos corriendo más íbamos a telas hasta la finca más donde yo vivía era bien como el saludo recuerda esta onda de las pizcuchas cuando te echabas coca decía cuando le tiraba chuchita los hilos una vez no y déjame decirte esto más una vez estaba chiquito tenía quizás como unos ocho nueve años quizás como manuelito y me dieron una tómbola pero bien chola y hago aquí me estuvo me pegué en la trompa desde entonces ya no agarré tómbola o más ya le decían ellos lo que no podía faltar en un festival de estos es las artesanías y las comidas típicas como podemos ver autos pulseras cadenas en eso quiero una pulsera el hilo rojo creo el cual se ve destable no me de eso quiero una petampa bebé y podemos ir viendo ahora las artesanías y qué onda manuel límite hay un poquito más y aquí donde la comidita la mujer también y hombre aquí tenemos la pupusa las pupusitas papas licuado a robert le gusta mucho y a roberto le gusta la yuca si esta gruda mejor porque como la siente dura y licuados y así torta y la receptiva cervecita la cerveza quien quiere ser entrevistado para quien para quien están grabando ah pues ahí pueden buscar en youtube como happy corner sb ahí se va a ver saludos ahí es de Tepecoy es de Tepecoy es de Tepecoy jajaja usted levanta la tiga con la mano usted levanta ya la traigo bajita por allá nada se va a dar a las 7 de la noche y no la va a bajar si bueno la vamos a intentar un niño y solo corra y la barra en el carro mira ese es otro nivel madre con la mano hey imaginen le echan coca tiene que salir corriendo tiene que salir corriendo para que no se la haga a que hora crees que la va a bajar así con la mano mira mire esta grabando si pesiva mire yo digo que de aquí a unos 3 días ya la he bajado la he bajado o la de ahí tiene opción tiene opción yo digo que corra chile ojalá unos 3 días ya no hay piscuchas pero si hay tacos por si hay todo marinela te compre volado yo si me interesan los tacos y bueno amigos nos han invitado a donde dijeron que era un quebo era una finca que esta un poquito más arriba de acá de esta zona y nos van a hablar un poco de la historia de Tepecoy entonces vamos a ir así que más adelante van a estar viendo tomas de esa finca la verdad que nos llamó la atención y bueno vemos que están echando coca la de verde está en problemas si mal y y con la música ahí dramática música dramática en 3,2,1 y ¡Vamos a ver! Ahorita, ¿qué te ha parecido lo que has visto, o sea, la parte que has visto del festival? Fue de que es un pueblo bien bonito. Es pequeño, pero bueno, porque solo por acá hemos andado cerca. Exacto, exacto. Porque acá se concentra todo, ¿verdad? Para la celebración y la prevención de las Piscuchas. Pero es bien bonito. La verdad que me recuerdo bastante a mi infancia. A mi infancia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho, ahí donde vivimos no podemos elevar Piscuchas por los alambres. Por los alambres, en cambio, aquí sí tienen un gran espacio, o sea, solas soltas y se te va a perder. Y de igual forma, algo bien importante decirle, si elevan Piscuchas y si se les traba en un alambre de electricidad. Exacto. Ese es un ejemplo. No las bajen, por favor, no las bajen, se pueden electrocutar y traen serias, serias, serias. Con consecuencias. Con consecuencias. Y a vos, Marlon, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Sí, hasta ahorita, aquí. Fíjate que es un pueblito bien bonito, es bien acogedor. La verdad es que, ah, me estaba hablando ahí con alguien que dice que apenas el alcalde que está ahora fue el que implementó esto. Así que es una buena iniciativa. Un par de años lleva ahorita, pero que dice que cada año hay más personas. Sí, la verdad es que incluye a la juventud, vaya, eso es lo bueno. Esperemos que, conforme vayan pasando los años, esto se vaya haciendo más popular. Ajá, más popular para que vengan más personas y se vean mejor todavía. Exacto. Y bueno amigos, nos dirigimos hacia la finca, ¿verdad? La finca. La finca. Bueno, aquí está la cancha, un poco rápido. Aquí hay una pequeña cancha, ahí llevamos unos cuetillos para tirarlos allá. Este, bueno, tal vez tiro uno yo, ¿verdad? Y tal vez no me quemo la mano, pero eso es lo de menos. Es lo de menos quemarme la mano. Así que vamos a conocer también un poco de la historia de acá, creo, no sé, no estoy seguro. ¿Cómo te quedo? Todo sea por contenido. Ajá, todo sea por contenido, no importa si me quemo la mano. Lo que me llega más de aquí es el clima, me siento bastante fresco. Y es por todo eso que podemos ver ahí, o sea. O sea, todo aquí está rodeado de puros árboles, así que. Aquí sí se respira la naturaleza. Exacto, aquí sí. Aquí sí se respira aire puro. Ey, me acaban de regalar dos cuetes de vara. Vamos a buscar en YouTube más tutorial para cómo tirar cuetes de vara. Bueno, vemos a gente echándose la siesta, ¿verdad? Ey, Héctor, aquí hay nada, Héctor. No, vemos que ya es hora de la siesta. El varón se echó su cafecito y ya está durmiendo. Este Héctor agarró zumba. Bueno, su pacha de tomado. Cañita rica. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No se más por ahí. Usa, usa, usa. Uy. Cuidado. Me siento acorralado. Es largo. Es largo el trayecto. Hiper salgón de un lado. Estamos dando un paseo por Chuchueno de la... Ahí la vamos. Seguimos en la caminata. Qué chido, ¿verdad? Espero rebajar un poco. Yo también. Esperamos rebajar porque andamos un poco gordos. ¿Cardio? Este es cardio. Este es cardio. Sí. Y. Cajuncia de Sidecar Pasan son tantos Los Juegos de la impressiveidad Los Juegos del Mico el Juegos del Juegos del Juegos y el Juegos de la transición se hace sentir en el Mahalo y el Juegos del Juegos de la Paz y el Juegos del Juegos de la Mica y el Juegos del Juegos del Juegos de la Princesa se hace terminar la campanita se hace en que este final es el que va a ser la mitad para que el Juegos de la Paz se hace una gran cascada hasta cerca los miemag mesmo vamos al MIPA Mira, es una gran cascada, un astronauta, así como anda ¿Se puede ir a hacer la milpa? Si, pero vamos a hacer la milpa No, no tiene Préstame una de esas No tiene Una de esas Dos préstale Vamos al charco Vamos al charco Vamos al lado Vamos a hacer la milpa Cómo se llama, cómo se llama El entierro de la anaconda cabezona Esa historia, yo la he escuchado Yo la había escuchado pero no sabía que era de aquí Como no sé ¿Y qué pasaría si le apareciera la anaconda cabezona? Si me apareciera Se la echa Se la echa Al lomo Ay, calmate, Mirena No Ya vengo Bueno, estamos viendo la Que metámonos ilegales Estamos viendo ese trozo Con las meras mamalonas Ya saben lo que tenemos que hacer Y se cae Cuidado con la anaconda Hay buzo ahí Hay buzo ahí Hay buzo ahí No, 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 no vayas a ti Cuales miedo, pe Ah Espere, espere Jale, jale, jale Fumando vamos a casa, cultivando whisky hermano, buena ganja, esta es la alianza Raja Mariana ¿Cómo que nos cuenten? ¿Cómo se llama? San Benito San Benito Y si hubiera tirado los dos así Y ahí le voy a poner Y un timbre que diga Y bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de ahora, un saludo hasta Estados Unidos para María José También un saludo para Laura Funes Un saludo para todos los amigos de la infancia que todos están en la USA Y les queremos agradecer a Chris y Jonathan que nos acompañaron el recorrido del día de ahora No se les olvide darle like, suscribirse y compartirlo con ustedes Y nos vemos en la próxima Bye bye